Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con el concejal Diego Feo, que bueno, en este caso quiere aclarar una situación que se dio a conocer el fin de semana o la semana anterior, donde se habla de una denuncia que hace, juntos por el cambio, por el tema vacunación, para que se den a conocer, que es un pedido que ya habían hecho, los listados de vacunación. Queremos que nos digas, bueno, exactamente si esa denuncia existe y cómo es exactamente y a quién o a quiénes es esa denuncia. Hola, sí, buenos días, gracias por el espacio. Sinceramente, digamos, lo iba a hacer público aún sin esa nota, esa nota que se dio a conocer, creo que fue el viernes, porque obviamente queríamos dar a publicidad lo que estábamos haciendo. Si bien la denuncia la presenté el día martes pasado, hace casi una semana, la idea era no adelantar la noticia, porque entendía que la fiscalía que intervenía tenía que hacer algún tipo de procedimiento, recabar información, y no quería frustrar, tal vez, esas medidas, anunciándolo públicamente o dándolo a conocer antes. En ese interín, digamos, surgieron estas notas periodísticas, que obviamente creo que tienen mala fe, apuntaban a algo que no conocían, y si conocían, lo hicieron precisamente de mala fe, porque la denuncia, en ningún momento se está denunciando a persona alguna, lo que se pide, tal vez la palabra denuncia, la gente cree que una denuncia es a alguien en particular, lo denuncia es un término formal, que es la iniciación de un escrito, y lo que se pidió es que se investigue, que se investigue. O sea, no hay afirmación de la comisión de un delito, sino una sospecha por los rumores, los rumores muchas veces fueron introducidos por algún medio de prensa local, y la gente comenta, nosotros no nos podemos hacerlos distraídos, y la gente comenta, y surgen nombres que obviamente a mí no me consta, pero que la sospecha es generalizada, y además tengamos en cuenta en el contexto nacional y provincial, en que todos los días, primero con el vacunatorio VIP que se instaló en el Ministerio de Salud de la Nación, y que el periodista Bervisky, él mismo confiesa haber sido vacunado en ese lugar, esto fue el 19 de febrero. A partir de ahí, han salido un montón de información, de gente que se ha vacunado, digamos, no respetando el orden de prioridades, no respetando la inscripción previa, no respetando, incluso falseando información, haciéndose pasar por personal de salud cuando no lo era. Entonces, frente a rumores que había en Salto, no nos podíamos hacerlos distraídos, y lo que pedimos es que se investigue, y cuando en el Consejo Deliberante le pedimos, a través de un pedido de informe al Ejecutivo local, que dé a conocer esa lista, para que de una vez, no solamente por transparencia, que creo que corresponde, pero que de una vez por todas, dejemos de lado estos rumores, y realmente dejemos de mancharla el buen nombre y honor de personas que tal vez no tengan nada que ver, no tengan nada que ver, y qué mejor que publicando la lista, íbamos a saber quién se vacunó correctamente y quién no, porque la verdad es que todo el mundo sabemos, además, los mismos rumores, y esto la gente tiene que saberlo, salen del mismo hospital, del mismo hospital, los personales del hospital que lo ve, pero que tiene miedo de hablar, tiene miedo de hablar, porque tenemos una historia en el municipio, del personal municipal que quiere hablar o denunciar algo, después toman represalias, o lo mandan al peor lugar del municipio a cumplir tareas seguramente que no son aptas para esa persona, o directamente la echan, o le dicen sumarios para intimidarlos. Entonces, creo que al pedir la investigación, me estoy haciendo eco de esa información que obviamente nadie puede constatar, porque los testigos directos no se animan a hablar, y lo entiendo, entonces, digamos, lo que decidí es promover esta denuncia, que concretamente, y reitero, no denuncia a nadie en particular, lo que se pide es que se investigue la posible comisión de un delito al haber vacunado a personal en una primera entrega de vacunas. Yo lo que circunscribo la investigación, o pido que se circunscriba la investigación, es al periodo cuando llegaron las primeras vacunas a Salto, que fue el 29 de diciembre del año pasado, y que, según dijeron las autoridades que recibieron la vacuna, entre ellos el Intendente, iban exclusivamente para ser inoculadas en el personal de salud. Tanto, digamos, el sistema público como privado de Salto, que eran 450 vacunas, que incluso estoy convencido y entiendo que no alcanzaban esas 450 para vacunar a todo el personal de salud de Salto. Por eso, hay que ser riguroso en que esas primeras 450 dosis fueran recibidas por personal de salud. Por eso es lo grave que si esas personas que contrabandearon o le quitaron, en definitiva, le quitaron la vacuna al personal de salud que realmente está expuesto al virus y que era necesario que prioritariamente fueran vacunados. Esas vacunas, según la información oficial que publica la provincia en un portal, las 450 dosis se aplicaron en Salto entre el 29 de diciembre y el 5 de febrero. Ese es el periodo en el cual yo le pido a la Fiscalía que investigue quiénes son esas personas. Te decía al principio que pedimos el pedido de informe en el municipio, en el Consejo Eleverante, perdón, y nos respondieron que no se podía dar esa información, que era confidencial, que solamente se podría dar a través de una autorización del Ministerio de Salud o por pedido judicial, por orden judicial. Bueno, cuando le planteamos esto en la última sesión a los concejales del oficialismo, el jueves pasado, si habían hecho alguna gestión ante el Ministerio de Salud, dijeron que sí y le dijimos, bueno, presente no la constancia de la gestión que han hecho, no la presentaron nunca, no hicieron nada. No hicieron nada, entonces nosotros ya que previamente habíamos hecho la denuncia, bueno, la hacemos pública y la forma de divulgar el listado es a través de la justicia. Le estamos pidiendo precisamente a la justicia, en este caso a la Fiscalía, que pida a las autoridades provinciales, nacionales, a quien tengan a cargo ese registro de vacunados iniciales de salto, que den a conocer ese listado, al menos en el expediente, y bueno, y sabremos quiénes son realmente los vacunados. Ojalá, ojalá, y esto, ojalá me equivoque, que no hay ninguno que, o la sospecha que tenemos, la que tiene la gente, ojalá que sea infundada y que se haya vacunado solamente al personal de salud, y estoy dispuesto a dar la cara y reconocer que efectivamente fue así. Pero en definitiva, si está todo bien, no entiendo por qué esta reticencia a colaborar, a publicar la lista del municipio. Es sospechoso que si hicieron todas las cosas bien, es sospechoso que no quieran divulgar esa lista o no pongan ningún tipo de esfuerzo para lograr esa difusión. Entonces, por eso creo que los que han sido nombrados en algún momento en redes sociales, los invito, los invito a presentarse a la fiscalía, que adhieran a la denuncia, que deberían ser los más interesados en que esta investigación llega a buen puerto y que se logre limpiar su buen nombre y honor a través de una investigación que dirá, en todo caso, en esas personas que no han sido vacunados, y si hay alguna vacuna que tenga justificación por ser personal de salud, bueno, bienvenido sea que lo puedan esclarecer. Pero te repito, no se denunció a ninguna persona determinada, ningún funcionario con nombre y apellido, ningún nombre propio. Lo que se pide es, ante la sospecha de una comisión de un delito de acción pública, que puede ser alterar el orden de la prioridad en la vacunación, bueno, queremos que se investigue y que se determine quién se vacunó y si se vacunó, se vacunó correctamente. Creo que es claro. Lo demás, no me interesa desmentir publicaciones, que creo que es una operación que tiene que ver a veces con la interna que hay dentro del Palacio Municipal entre dos facciones del peronismo, que realmente no nos interesa participar. Nosotros lo que nos interesa es la verdad y que sea la información transparente y que todos estén tranquilos y que realmente esas primeras dosis, repito, aunque ojalá me equivoque, hayan sido todas inoculadas o aplicadas al personal de salud, que realmente ha hecho un esfuerzo tremendo en esta pandemia y creo que era inobjetable que las primeras dosis fueran, digamos, para ellos, que son los que están más expuestos. Y hablo de médicos, enfermeros, terapistas, quinesiólogos, todo el personal que estuvo directamente expuesto, sobre todo del hospital municipal, que realmente es elogiable, es encomiable la labor que han hecho en esta pandemia. Pero este es un tema distinto y creo que debe ser investigado y bueno, ese es el sentido de la denuncia. Ok, o sea, porque en este medio local donde se divulga esta denuncia, hablaban directamente de una denuncia a los directores o los que están a cargo de las autoridades del hospital, la doctora Mirna Rebotaro y el doctor Lucas Ale. Ahora, estás diciendo que no es a ellos directamente y lo que te pregunto es, ¿es la única forma que había entonces de pedir, o sea, que tuvieron que llegar a esto porque no hubo respuesta anteriormente de este pedido de registro de vacunación? No, nosotros entendíamos que, digamos, nuestro rol es buscar la forma de que se divulgue, voluntariamente no lo han hecho, escudándose en esta cuestión legal, que yo la entiendo que puede ser información reservada, pero me parece que en el contexto en el cual hay tantas dudas, no en salto, digo, en todo el país, en todo el país y hay casos concretos ya aprobados, entonces no podemos escudarnos en formalismos para eso. Entonces, hay dos formas de obtener, digamos, quienes fueron los vacunados, a través del Ministerio de Salud o a través de la Justicia. Me parece que el Ministerio de Salud, digamos, esa hipótesis, esa forma de averiguarlo, le cabía al Ejecutivo local, que está desmintiendo que se hayan aplicado personas ajenas al personal de salud. Bueno, nosotros buscamos la vía judicial, que creo que es la correcta, o sea, había dos formas. Me parece que el camino del Ministerio de Salud le corresponde al municipio local, que tiene llegada directa, son funcionarios de su mismo partido, han visitado salto, me parece que hay un vínculo suficientemente estrecho y ligado a la política, a su mismo partido, que les podían haber facilitado la lista, pero no lo han hecho, no lo han hecho, al menos hasta ahora no hay constancia de que lo hayan hecho. Yo entiendo que hay poca voluntad y eso es lo que a mí me mueve a sospechar de que realmente hay algo entre ellos que no se quiere divulgar. No lo puedo afirmar, por eso mismo nosotros previamente a esto fuimos a la justicia para que se averigüe, se averigüe y que se dé a conocer. Me parece que lo más claro, lo más transparente y es lo que la gente merece, porque este tipo de rumores en realidad lo que hacen es poner en tela de juicio todo el programa de vacunación. Y sabemos que las vacunas existen, pero nos parece que la comunidad se merece la respuesta a esto y que se divulgue la lista. Y además, una cosa que también es fundamental en todo esto, estas cosas surgen porque realmente hay pocas vacunas. Se hace alarde de un operativo de vacunación y realmente, hoy la información, se ha vacunado al menos el 1% de la población, al menos con la primera dosis, y ya a esta altura del año se ha ejecutado la mitad del presupuesto destinado a vacunas. O sea, me parece que este tipo de cuestiones surgen ante la escasez de vacunas. Y encima, las vacunas que tenemos no pueden ser aplicadas a mayores de 60 años, que son las personas de mayor riesgo y eso es lo grave de todo esto, que indirectamente tiene que ver con este asunto de la falta de transparencia. Las personas de mayor riesgo, que son las mayores de 60 años con patologías, son los que menos se han vacunado, porque precisamente estamos aplicando vacunas como la vacuna de Sinopharm, que no está aprobada para mayores de 60. Se está vacunando hoy personal docente, que bienvenido sea, que son los que están a cargo del reinicio de las clases presenciales, pero también personas menores de 60 con patologías, pero que no son, digamos, la prioridad o la prioridad que deberían tener la vacunación, que son los mayores, que son el 83% de los muertes, el 85%, perdón, el 85% de las muertes que se registraron, arriba de 50.000 que hubo en la Argentina, corresponden a personas que tienen más de 60 años. Entonces, estos episodios de confusiones, de rumores, desnudan una política que no ha resuelto por negligencia realmente, porque ha salido tarde a comprar vacunas, una política nacional que ha tardado en comprar vacunas, y no tenemos vacunas para las personas que realmente tienen riesgo. Si hubiese vacunas para todos, como hay en la mayoría de los países, incluso de la región, esta situación no existiría, porque todos deberíamos vacunarnos, tarde o temprano. Entonces, no existiría estas cuestiones de que se pelean por vacunarse primero, y encima se vacunan personas, y esto, digamos, no lo estoy afirmando en el orden local, porque estamos pidiendo que se investigue, pero a nivel provincial y a nivel nacional, vemos que se vacunan, en general, son funcionarios del gobierno nacional y provincial, sus amigos y sus parientes. Entonces, eso es lo grave, no desviemos la atención a si estamos investigando, pidiendo investigar a funcionarios, sino que lo que queremos es saber la verdad, y la verdad la va a develar la justicia con esta investigación. No, gracias a ustedes por el espacio.